No es fácil aguantar todo el tiempo Lubrica y aumenta vuestra vida Solo hay cuatro letras Jode y besa al mismo tiempo Huele a algo que he olvidado Muerto, envuelto y enterrado Hoy no seré un granster Ni alguien malo tal vez Soy un pequeño niño Y estás en mi camino Que decidir si has de vivir o morir Si al cielo tú te fueras Nadie lloraría por ti No es de extrañar Mi corazón está congelado hasta el final Puertas, cortinas, cerrados Ya que vamos a pasear Convencer y gustar siempre apesta Si no lo hago soy cobarde Mientras que mil gatos caen Con placer a todos apesta Baila hebreo y cae muerto Diez bebidas sigo cuerdo Te tengo a la mano Con las mismas reglas vamos Con verlas de engañarme Aún puedo enfadarme Que decidir si has de vivir o morir Si al cielo tú te fueras Nadie lloraría por ti Y no es de extrañar Mi corazón está congelado hasta el final Puertas, cortinas, cerrados Ya que vamos a pasear Un río te podría lanzar O un pastel envenenado a dar Lo único que sé es que te voy a extrañar O te podría enterrar Pero un cuchillo tú tendrás Y me querrás matar por esto Que decidir si has de vivir o morir Si al cielo tú te fueras Nadie lloraría por ti No es de extrañar Mi corazón está congelado hasta el final Puertas, cortinas, cerrados Ya que vamos a pasear ¡Suscríbete al canal!